El rey Azuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? ¿Por qué Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Azuero, y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo, y habló paz para todo su linaje? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.